130 años juntos, 130 años en los que hemos construido un camino con nuestras familias, maestros, colaboradores y hermanos de la Salle. 130 años que nos llevan siempre de un compromiso a otro compromiso. 130 años de legado en los corazones de todos los que hemos expresado que todo la saguista es mi hermano. Y tras 130 años en territorio colombiano, nos enfrentamos como un solo país a tiempos inciertos que nos han privado de abrazos, juegos, miradas. Pero hoy más que nunca, no debemos privarnos de sonrisas, sueños o aprendizajes. Es momento de seguir construyendo desde nuestras casas esta vida en comunidad. Por eso, es ahora el momento para seguir apoyándonos como familia la saguista, como una opción preferencial por quienes sabemos pasan por situaciones complicadas. Es especialmente ahora el momento para ser solidarios. Gracias por estos 130 años de entrega, servicio y solidaridad. Gracias por hacer vida a Jesús en nuestros corazones, hoy, mañana y siempre. Gracias por su mano. Contigo, grandes cosas son posibles. Gracias por ver el video.